Y a lo que iba yo, que no te estás quieto. Incluso has incursionado en la política. Sí, chingate esa manja. Que a mí me sorprendió. Ahorita, fíjate, me andaba pasando. Pero obviamente hablamos hace un rato que Nayarit ha sido muy importante para ti. Y te lanzaste como candidato a presidente municipal o qué. Sí. ¿De dónde? ¿De valla de banderas? O sea, yo desde entonces crié un, un, una, ¿cómo se puede decir? Una. Un rinconcito en valla de banderas para usarlo cuando tuviera chance. Ajá. Y, pero, o sea, te comentaba al inicio que el público de Nayarit, de Nayarit literalmente, siento que me regresó mi vida a través de la música. Ellos fueron los que me revivieron. Porque yo traía esas, esas, esas ondas en la cabeza. Y yo me dije en ese tiempo, tengo que intentar retribuir de alguna manera esa, esa, en agradecimiento. Y se me ocurrió participar y poder, a través de una posición en el gobierno, jalar, eh, vaya, recursos para ayudar a la gente de Nayarit. Sí, yo sabía que era una loquera y que era un compromiso muy fuerte. Pero quise darme la oportunidad y enfaticé siempre que esa era la única oportunidad que yo me estaba dando para hacerlo. Si no lo lograba, no había una segunda. Tú tenías claro eso. Muy claro. Yo no soy político, no quería ser político, pero quise aportar, quise acercarme, quise dedicarle, eran tres años, creo, dedicarme a esos tres años, dejar mi carrera, de hecho, un lado, para dedicarme a ese objetivo, a ese proyecto, a esa propuesta. No teniendo conocimiento, en realidad, de la política, pues me dieron una pinche barrida ahí porque operan muy sucio. O sea, y yo a lo loco, sin una estrategia de políticamente hablando. Sí, pues no eres político. No soy político y... No tenías a la gente adecuada. Para que fueran a robarse casillas. Ya después me enteré, dije, no, me les hubiera puesto una chinga y se manda a toda mi gente y les reviento las casillas ahí y me traigo las de los otros y yo gano. Bueno, pues eso fue lo que efectuaron, lo que hicieron conmigo y me, pues, o sea, me ganaron por... O sea, la mano. Por poquitos votos. Ok, o sea, sí, sí, estabas muy fuerte para, para quedar en la... Fuertísimo. Fuertísimo, o sea, la gente me adoraba, pero tuve una experiencia, una experiencia que me acuerdo, digo, cuánto es la magia de la política. Ajá. Los señores que son fanáticos de un partido. Sí. Los aman con toda el alma. Sí. Y me atravieso con una fanática del partido contrario. Ajá. Eras mi fan, pero ahora te odio y no, pues, me corrió de su tiendita y yo había llegado a las aguas. Me corrió de su tiendita y le digo, bueno, me salí así, me quedé, señor, ¿cómo está? Pues bien jodido, me he dejado más, señor. O sea, imagínate que me diga, yo te amaba, yo era tu fan, pero te odio porque le estaba quitando, tal vez, intereses que tenía con el otro partido. Y dije, no, ¿en qué me metí? O sea, cuando yo estoy acostumbrado a que la gente me exprese puro amor, que me quieran ver de comer y que tomas, etcétera. Y estas, yo, yo, o sea, me convertí en su oponente. Ajá. Pero fue una experiencia bonita. Sí, claro, que se queda obviamente como eso, como una experiencia padre y lo tenías bien claro desde un principio. Era ese momento y ya, no, no más, no, no pasó, no pasó más. Pero sí, me, me, ahorita, ahorita me acordé y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque pronto la gente o los artistas, si ha visto mucho, pues se lanzan el tema de la política. Y tú tienes muy claro que no eres político, no sabes de política y por eso te dieron una rostrada. Sí, no, es que soy muy real y yo soy puro amor, yo soy pura... Y no es que esté señalando a los políticos, pero los políticos es muy frío, muy... Sí, claro. Él va por sus metas, pues, y no tiene sentimientos, no tiene, no tiene cosas que yo tengo, pues.